¡Hola niños! Soy Cuquín. ¿A quién le apetece que leamos un cuento? Mirad, he cogido este de la Biblioteca Pública de León, me lo han prestado. Mira, se llama El pastel está tan arriba, de Susanne Strasser, sí, pues he cogido este porque he visto ese osito que está mirando este pastel que está aquí en la ventana. ¿Queréis que lo leamos juntos? Venga, vamos a leer este cuento. ¡Uy, qué pastel! ¡Qué pinta más buena! Parece de chocolate, de nata y arriba tiene una cereza, una guinda. ¿Habéis visto aquel pajarito que está en los cables de la luz? Yo creo que él también le ha echado el ojo a esta tartita. ¡Uy, el oso tiene hambre! ¡Mmm, qué pastel tan rico! Claro, se han dejado abierta esta ventana y le está llegando el olor a chocolate. ¡Uy, pero el pastel está tan arriba y el oso está tan abajo! ¡Pero ahí llega alguien! ¡Ahí llega alguien! ¡Llega un cerdito! ¡Piplum! ¡Uy! ¡Salta sobre el oso! ¡Pero el pastel está tan arriba y el cerdo y el oso están tan abajo! ¡Están haciendo una torre para acercarse al pastel! ¡Pero no llegan! ¡Uy! ¡Ahí llega alguien! ¡Llega alguien! ¡Es un perro! ¡Uh! 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 ¡Y plop! ¡Ay! Ha saltado también. Están haciendo una torre enorme. Ahora, ahora están más cerca del pastel. Pero el pastel está tan arriba y el perro, el cerdo y el oso están tan abajo. ¡Oh! Pero, pero no os despistéis porque mirad el pajarín. El pajarín se está acercando, ¿eh? ¡Qué granuja! Pero ahí llega alguien. ¿Quién viene por ahí? ¡Mmm! Parece una liebre. ¡Y plop! ¡Uh! ¡Ha saltado la liebre también! ¡Ahí va! ¡Pero qué lío! ¡Qué torre es esta! Está muy cerca del pastel, ¿eh? Pero... ¡Ah! El pastel está tan arriba y la liebre, el perro, el cerdo... Está boca abajo. Parecen del circo y el oso están tan abajo. ¡Uuuh! Pero, pero ahí llega alguien otra vez. Ahora, ¿quién viene? A ver, veamos. ¡Uhm! ¡Oh! Parece una gallina. ¡Cucucucu! ¡Cucucu! 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 ¡Es una gallina! Veamos a ver qué pasa. ¡Flop! ¡Uy! Pero si las gallinas casi no vuelan. y mirad dónde se ha puesto la gallina. ¡Ay, madre! ¡Están cerquísima del pastel! Mirad, mirad ahí la liebre que se ha agarrado de la colita del perro. ¡Qué lío, qué lío! Pero sigue estando el pastel tan arriba y la gallina, la liebre, el perro, el cerdo y el oso están tan abajo. ¡Pero ahí llega alguien! ¡Llega alguien! ¡Llega una rana! Veamos qué pasa con la rana. Otro santo que ha dado claro es que la rana salta mucho. Salta sobre la gallina que también está boca abajo. Esto es un lío de torres. Están todos los animales descolocados. ¡Qué lío, qué lío! Pero el pastel sigue estando tan arriba y la rana, la gallina, la liebre, el perro, el cerdo y el oso están tan abajo. ¡Oh, pero qué pasa aquí! ¿Qué pasa aquí en esta ventana? ¡Aquí hay un niño! ¡Ahí va! Y ha agarrado la tarta con las dos manos. ¡Oh, oh! Me parece que nos deja sin tarta, cuquines. Toda esta torre de animales para coger la tarta y ahora llega el niño. Hasta el pájaro la está mirando con cara de... Me quedo sin tarta. Vamos a dar la vuelta a la página a ver qué pasa. ¡Zas! Pues que se lleva el pastel este niño. ¡Ay! Mira la rana, la pobrecita. Con su lengua quiere pillar algo de la tarta, pero... ¡Ay! Se está cayendo esa torre. Me parece que el niño nos deja sin tarta. ¡Ay! ¡Qué mala suerte! ¡Pam! Cierra la ventana. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué ha pasado, chicos? ¡Uh! Está bien, señora rana. Señora liebre. ¡Ay! Señor cerdo. Señora gallina. ¡Ay! El perro y el oso. ¡Ahí va! Pero bueno, pero... ¿Qué es tacazo? Mira, mira, el más listo el pajarín que se ha llevado la cereza. Se ha llevado la guida. Aquel que no corre, vuela porque el niño ha cerrado la ventana. Vaya, pues... Pues habrá que seguir leyendo a ver qué pasa. ¡Ah! Pues que el niño abre la puerta y hay pastel para... ¡A todos! ¡Qué bien! ¡Ñam, ñam! ¡Qué rico! Mirad, hay pastel para la rana, para la gallina, para la liebre, para el perro, para el cerdo y, por supuesto, para el oso que está bailando de puro contento. Y mirad, aquí está el pajarito con su cereza, con su guinda. ¡Qué bien pastel para todos! Pues, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Os ha gustado, niños? Pues este cuento y muchos más están en la Biblioteca Pública de León. Voy a devolverlo y voy a buscar otro tan bonito como este para contaros otro día. ¡Hasta otra, chicos! ¡Mmm! 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 ¡Gracias!